Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hoy en que celebramos la memoria de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia, ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de José Erasmo Roa Sánchez, Eloy Antonio Roa Sánchez, Victoria Pérez, Germinal Ciurana, Laura Estela Cárdenas, Carmen Rosa Arellano, Régulo González, Pedro Alejandro Alcedo, José Vicente Gómez, Jesús María Gómez, Jorge Luis Chacón, Gabriel Gómez, Silvino Sánchez, José Arturo Pérez, Jesús Manuel Castellano, Modesto Carrero, el Padre Carlos Hernández, por la salud de José Luis Pérez, de Gonzalo Contreras, de Monseñor Guilfredo Linares, Vicario General del Ordinariato Militar, y en acción de gracias al Dios de la vida, por los 80 años de vida de Lucidio Martínez, hermano del siervo de Dios Martín Martínez. Y también por el cumpleaños del Padre Luis Blanco. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer nuestras faltas y pedirle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Tú elegiste a San Isidoro Obispo y Doctor de la Iglesia para que fuese testimonio y fuente del humano saber. Concédenos por su intercesión una búsqueda atenta y una aceptación generosa de Tu eterna verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén los partidarios de la circuncisión le reprocharon. Pedro, entonces, se puso a exponerles los hechos por su orden. Estaba yo orando en la ciudad de Jafa, cuando tuve un éxtasis, la visión, algo que bajaba, una especie de toldo, grande, tomado de los cuatro picos, que se descolgaba del cielo hasta donde yo estaba. Miré y dentro vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y pájaros. Luego, oí una voz que me decía, anda, Pedro, mata y come. Yo respondí, ni pensarlo, Señor. Señor, jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz del cielo habló de nuevo. Lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. Esto se repitió tres veces y de un tirón lo subieron al cielo. En aquel preciso momento se presentaron en la casa donde estábamos tres hombres, que venían de Cesarea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin más. Me acompañaron estos seis hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel, que en pie le decía, manda recado a Jafa e invita a Simón Pedro a que venga. Lo que te diga te traerá la salvación a ti y a tu familia. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, ¿por qué haber creído en Jesucristo? ¿Quién era yo para oponerme a Dios? Con esto se calmaron y alabaron a Dios diciendo, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperas. Tu palabra es eterna, en ella esperas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús, Les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas, a este le abre, el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso, añadió Jesús. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar, y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, cuando la Iglesia celebra la memoria de San Isidoro, escuchamos la continuación de la lectura de los hechos de los apóstoles. Vemos cómo los apóstoles seguían difundiendo la palabra, seguían difundiendo el mensaje de Dios, y seguían también predicando la buena nueva a todos sin distinción. Sin distinción de raza, sin distinción de color. Sin distinción del lugar donde fuera. Simplemente se dedicaban a predicar, a difundir, y a enseñar a los pueblos la buena noticia. Y claramente, vemos cómo los apóstoles iban a esos lugares y no se preocupaban por las cosas que llevaban, no se preocupaban por qué iban a decir, por dónde iban a pasar. Simplemente, iban en nombre del Señor y confiando siempre en su palabra. Y estos apóstoles, de manera particular hoy, se nos nombra a Pedro. Pedro, quien va a los gentiles, les enseña, y ellos escuchan el mensaje de Dios, escuchan la palabra de Dios, les abre el entendimiento y el corazón para comprender quién era Jesús. Y así ellos también obtener una conversión. Una conversión que los lleva a la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo. Cristo Jesús. Y vemos claramente también cómo el salmista nos transmite de que tiene sed. ¿Sed de quién? Del Dios vivo. Del Dios que da la vida. De ese Dios que dio la vida por nosotros. Que resucitó y que está vivo en medio de nosotros. Ese Dios que nos transmite siempre esa alegría, ese amor. Y que nos da la fuerza, la valentía, para seguir anunciándolo en todos los pueblos, en todo lugar, en toda situación. Y el evangelista Juan nos presenta nuevamente la imagen del buen pastor. Ayer, cuarto domingo de Pascua, celebramos en toda la iglesia el día del buen pastor. Y hoy nuevamente la iglesia nos presenta esta imagen. La imagen del pastor, del pastor bueno. De quien entra por la puerta. Y Jesús explica, yo soy la puerta. Es decir, él es el buen pastor. Y debemos también nosotros ser esos buenos pastores, pastores de la iglesia. Recordemos lo que nos explicaba el evangelista Juan. El buen pastor entra por la puerta. Llama a sus ovejas por su nombre. Las ovejas escuchan la voz del pastor. Y lo siguen, lo siguen a donde va. Escucha su nombre. Y esas ovejas acuden a él. Son características que nos llevan a comprender la imagen del buen pastor. El buen pastor conoce a las ovejas. El buen pastor las llama por su nombre. El buen pastor las lleva a comer buenos pastos. Las ovejas, al escuchar la voz del pastor, al ver que les lleva buenos pastos, ¿qué hacen? Seguirlo. Seguirlo. Esa es la imagen del buen pastor. El buen pastor también las cuida. Las protege. Las protege del enemigo. Y al final, nos va a decir que el buen pastor les llena de vida. Y vida en abundancia. Pero también encontramos otra imagen. La imagen de la puerta. Jesús, quien es la puerta de la salvación. Jesús que nos enseña que él es la puerta. Y los que acuden a él tendrán la vida eterna. Vida en abundancia. Obtendrán la salvación. Nosotros debemos siempre acudir a ese Dios. A ese Jesús buen pastor. A ese Jesús que nos llama a nosotros por nuestros nombres. A ese Jesús que a nosotros escucharlo, al escuchar su palabra, al alimentarnos del pan, nosotros estamos llenándonos de vida, de vida plena, llenándonos de esa vida de salvación. Y a su vez también, nos permite acudir a él y al acudir a él también eso que adquirimos, esas enseñanzas, poderlas transmitir a los demás. Pidamos a Dios que cada día nos permita ser esos buenos pastores. Que podamos escuchar, escuchar la voz del pastor. Y que al escuchar su voz, lo podamos seguir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por intercesión de San Isidoro, presentamos a Dios nuestras peticiones. Por la Iglesia Universal, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto. Por todos y cada uno de los sacerdotes, para que cada día, siguiendo el ejemplo, y dejándonos configurar por Jesús, podamos ser esa imagen, ese reflejo del buen pastor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de todas las personas que están enfermas, aquellos que están postrados en una cama, que están en los hospitales, los que han pedido de nuestra oración, los que hemos encomendado al inicio de esta celebración, para que tu Señor les dé fortaleza, para que tu Señor pasa aliviando cada una de sus dolencias, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos, los que hemos encomendado al inicio de esta celebración, para que tu Señor les conceda el descanso eterno, y les tenga gozando en la presencia del reino de los cielos, roguemos al Señor. Te lo pedimos también por todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración, para que tu Señor escuche sus súplicas, para que tu Señor sea su alegría, su consuelo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos los médicos, los enfermeros, el personal de la salud, para que tu Señor les siga acompañando, les siga bendiciendo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas, a la vida consagrada, para que cada día podamos ser reflejo del gran amor de Dios, que es buen pastor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También en acción de gracias al Dios de la vida, por un año más de vida del Padre Luis Blanco, de Lucidio Martínez, para que tu Señor también le siga acompañando, les siga bendiciendo en su caminar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y colocamos desde ya también esta campaña compartir, que se llevará a cabo el día 28, día miércoles, para que todas y cada una de las personas quienes se acerquen, quienes nos acompañen, quienes apoyen, motiven esta campaña, para que podamos también nosotros ser generosos, caritativos, con todas estas personas quienes están necesitando de algún medicamento, para que por medio de esta campaña también podamos ser nosotros generosos y podamos ser, a su vez, reflejos del buen pastor, roguemos al Señor. Todos y cada uno de nosotros quienes nos escuchan, quienes nos ven, quienes nos siguen a través de los medios de comunicación, tenemos una intención, una petición en nuestro corazón. En este momento de silencio, coloquémoslas en las manos de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, Padre de misericordia, la súplica que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, Te presentamos, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, Te presentamos. Ante tu altar, ante tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabar a su Señor y de su nombre. Para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Que estas ofrendas, Señor, fruto del trabajo del hombre, atraigan tus bendiciones y nos hagan dóciles al Espíritu de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a ser Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Isidoro y fortaleces a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la abundancia de su doctrina y la luz de su saber. De este modo, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, nos asociamos al júbilo de los coros celestiales y llenos de su misma alegría, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. gloria, hosana, 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 en el cielo. ¡Hosana, hosana, 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 en el cielo! ¡Hosana, hosana, 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 hosana! ¡Hosana, hosana, 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 en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Isidoro y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, los que encomendamos al inicio de esta celebración. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. y el cuerpo y la sangre de Cristo que tú y guarda en nuestra sala para la vida eterna. Amén. Amén. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida abajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro y yo le adoro Está vivo Está presente Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Oremos A los que has alimentado con Cristo pan de vida Ilumina al Señor con las enseñanzas de Cristo Maestro para que en la fiesta de San Isidoro aprendan tu verdad y la hagan vida propia en la práctica del amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos colocamos también en manos de la Santísima Virgen María para que ella nos siga acompañando y siga intercediendo por todos y cada uno de nosotros A ella le decimos Dios te salve reino y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrima Ea pues Señora abogada nuestra vuelva a nosotros esos ojos misericordiosos y después de ese destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén a dar testimonio con nuestras vidas pueden ir en paz Demos gracias a Dios María María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Mírame